Andale pues, pícale, 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 que te vaya bien Adiós, adiós, dice así Adiós, adiós, mis alma ya no está tan lejos, va a enfrentar este amor Adiós, adiós, que la distancia nos separe, que siga por los dos Adiós, amor, que fuimos todos lo que dos enamorados puede ser Por eso, amor, te digo adiós Amanecido, el tren se marcha y la estación del pueblo casi no se ve Y recordé a dos gorriones que jugaban al amor con mucha fe Y yo lloré por tantos sueños que soñamos y que no pudieron ser Amor, me voy, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Yo volveré Si me perdonas, vida mía, para siempre te amaré Gracias. 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 Gracias.